¿Qué pasó? Me toqué lo que eché, él me contagió ¡Guarden su distancia! No salir así no es vital Tenemos, vamos a presentar primero a Carlita Aquí tenemos a Carlita ¡Hola! Tenemos al buen amigo César ¡Hola! Y tenemos al buen amigo Evian Cos Al señor Papu, lo conocen por ahí ¡Hola! ¡Hola, cracks! ¡Tomen agua! ¡Tomen agua! Y usen su cubrebocas Siempre, siempre Exacto, entonces vamos a estrenar la cuesta Bueno, ya los presentamos Ya saludaron Ahora, pues, vamos a empezar Bueno, a ver, ¿qué han hecho en esta cuarentena? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han vivido estos más de 120 días? Ya de esta, ahora sí que nueva normalidad ¿Quién quiere empezar a hablar? Las damas primero, por favor Primero los caballeros Primero las damas Empecé a que empiecen las damas Bueno, primero el pelón Son dos Dos contrarios Primero el pelón ¿Qué está tuyo? Bueno Está mal que yo empiece ¿De quién es el canal? Yo soy el conductor Pero bueno, para que vayan tomando confianza ¿No? Vamos a, pues ¿Qué he hecho? Pues obvio Me perdí el cabello Como pueden ver La locura fue extrema estos días Porque, pues sí, ¿no? Vivir aislado Pues sí te afecta, ¿no? De repente Por ahí hay un video aquí En YouTube Aquí abajito De por qué estoy pelón Y dice así de No puede ser que Después de tres meses Ya digan Ya se acabó todo, ¿no? Aunque bueno Ya son seis meses Y no se ha acabado, ¿no? Pero Este Sí te afecta ¿Por qué? Porque pues obvio Son casi seis meses Que también no he visto a mis papás También te afecta porque Pues no he ido a A comer con la señora santa Que hace una comida muy rica Y pues yo Me he preparado las comidas Así que pues También afecta en eso ¿Qué más me ha afectado? Pues No lo sé No sé No sé qué más me ha afectado Bueno, sí He perdido la La forma de escribir a mano Ya no Ya no escribo Bueno Como ya saben Como soy profesor Pues yo mínimo escribo algo a mano ¿No? Aunque esté en el pizarrón Pero ahora aquí no No este Pues no he escrito nada De hecho Si pueden ver aquí Mi letra es Feísima la letra ¿No? ¿Qué está la waifu? Aquí está ¿No? Bueno Ay Si se enfoca se ve Bueno Ha pasado varias cositas ¿No? Pero a ver Cuéntanos ¿Quién se atreve a contar algo? ¿Qué? ¿Cómo lo ha afectado esta cuarentena? ¿Nadie va a hablar? Va a hablar yo Hola 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 Adelante Ah bueno Bueno Pues la cuarentena me ha afectado En lo físico Y en lo emocional Porque ¿Por qué? Porque los gimnasios Los gimnasios están cerrados Eso es lo que Eso es lo que Me está afectando Que ya van varias veces Que mi familia me dice Oye Ten cuidado Bájale a la comida un poco Y así Ah No Y Y en lo emocional Luego sí he tenido Mis crisis existenciales Bien Bien feas Y se siente feo Siente muy feo Pero pues No Son de unas horas Y ya después se me olvida Y Igual ya Mi Escritura Si antes era Era Mala Ahorita ya es pésima Traté de escribir algo Y Y no lo entendí No lo entendí Poco rato Después de que la escribí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Lo aburrido ¿Qué es esto? Ya no encuentras nada Que hacer Ya me acabé como Quién sabe cuántos cursos De Udemy Ya sí Y Y aún así me sigo aburriendo Y pues ya es todo por hoy Todo por hoy Yo siento que sí está muy cañón Pues porque Como que nos ha alejado De nuestros seres queridos No nos Como que esta cuarentena No nos ha permitido Pues tener como un acercamiento Acercamiento real Con las personas Que realmente amamos O queremos ¿No? Y más aparte que mucha gente O sea la situación La situación que estamos viviendo Pues a el día a día Es como muy complicado Puesto que pues No hay trabajo A mucha gente Mucha gente se ha quedado Sin Sin trabajo Han querido como reactivar La economía Pero pues aún así Como que no da como Como para más ¿No? O sea hay gente muy humilde Que Que anda Este Sacando sus cositas Sus artesanías Con tal de que La gente se los cambie Por despensas Y pues personalmente O sea yo Pues he intentado Ahorita estoy desempleada Pero pues he intentado Como hacer un poco De ejercicio Estar en contacto Con Con mi núcleo familiar Más cercano Que este Pues son mi Mi mamá Mis hermanos Y pues sin salir O sea estar encerrados Porque no nos queda De otra Si no nos cuidamos Nosotros ¿Quién? Así es Sí Debemos de cuidarnos ¿Y qué nos fue Bueno Yo pues Yo soy el último Pero no el Impensable Pues bueno Yo voy a estar En contra de ustedes Hay como todo Hay como pros y contras Creo que Pues aquí En su En su casa Pues realmente Me han puesto a hacer De muchas cosas Este Pintar Por las puertas Este Arreglar la casa Que todo Me he hecho Realmente pues Igual sacar Cosas viejas Que ya tenía guardadas Igual sacarlas He hecho mantenimiento De la casa Obviamente Es como todo ¿No? Creo que la pandemia Ha hecho pros y contras Obviamente como dice Igual Carla De que pues Igual extrañas A tu familia Obviamente pues Así de que O a tus amigos Que por ejemplo No sé Cada Cada fin de semana Te ibas a ver No sé A tomarte unos Unos buenos tragos Y ya Ahorita ya no puedes Tomarte ¿No? Pues así como Sí Hay pros y contras Pero pues No hay de otros Y es que estar en la casa Ha aumentado demasiado Pues sí Pero pues No tenemos que Distraernos un poco Y pues bueno Realmente pues a mí Pues no me he estresado Tanto Pero sí Por ejemplo A mí me gusta mucho Ir por ejemplo A los cines O a las exposiciones Este Eso como que A mí me gusta mucho Por ejemplo A mí me gusta mucho La fotografía Y voy a ir a tomar fotografías Y pues ahorita Sí está padre Pues porque está todo solo Pero pues así Como que no hay como Otras cosas Que puedas ver más Pero pues Tenemos que aprender A acostumbrarnos a esto Porque pues creo Como vamos ahorita Pues va para largo Tenemos que como Que aprender a vivir Con esto Creo yo Así es Se va para largo Hay que aprender A vivir con esto Y pues Bueno De hecho Decías ahí de fotografía Y también aquí A todos les gusta La fotografía Así que miren Pueden hacer A mí también Pasarse A mí también Pueden hacer ahí Pasarse todos Este Tips para fotografía Yo nada más Saco la cámara Y ya tomo la foto La verdad No sé Eso de ISO A poco Cuéntanos ¿Qué te gusta De fotografía? A mí Me gusta más Lo urbano Fotografía urbana Y de retrato Y Yo Sigo un trato Con Mi celular No son No son muy buenas Pero pues hago mi intento Y si gustan Pasarse a mi Instagram Ahí están todos Tengo unos De los Día de muertos Están muy cool Me gustan muchísimo Y Ay ¿Cómo muestro Mi Instagram? Josh Muéstrale Mi Instagram Mi Instagram Este Ahorita La producción Ahorita trabaja Para poner aquí El Instagram Por favor Pero tú no lo puedes decir No te preocupes Tú dínos Es que Es que Lo he cambiado Varias veces Que ya ni me acuerdo Cómo 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 Aparezco No bueno Ah mira Epic Cero uno Ahorita aquí ya No pueden ser aquí abajo No se preocupen Aquí va a aparecer Pásense Denle likes A mis fotos Comenten Y pues Tips También son buenos Son bien recibidos ¿Y tú? A mí También me gusta Mucho Lo urbano El street art Este Me gusta Este Tomar También muchas fotos De paisajes Sobre todo Cuando voy al mar O sea Me fascinan Las cuestas de sol Todo ese tipo Y lo urbano También me gusta mucho Sí Bueno A mí me gusta La fotografía De paisaje Me gustan Me gustan La fotografía Estructural Tomar muchas Me gusta Me encanta Tomar las fotos Estructurales Así edificios Escaleras Que se ven como Muy padres Me gusta mucho Igual Bodejón Que es como Naturaleza muerta También como Que me gusta Bastante eso Igual Las flores La naturaleza En general También me gusta Mucho tomar En ese aspecto También Esa fotografía Igual así Como igual Eventos O amanecer Eso me gusta Mucho Y a ti Josh ¿Te gusta la fotografía O no? Pues sí De hecho Cuando estaba En En prepa Cuando estaba En la preparatoria Ahí por el Año 2006 2005 Tuve ya Una cámara digital De un megapixel De un megapixel Este Y Y les dije A mis amigos Oye Te puedo tomar Unas fotos No sé qué Para una página Y pensé que Todas me iban a decir Que no Y me dijeron Que sí Yo dije Oh Wow Dije Ya me veo Como Como el artista Tomándole fotos A las chicas Pero ahí fue Cuando dije Que no sé Yo de Fotografía Yo nada más Agarraba la cámara Y tomaba No 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 me No me preocupaba Por la iluminación Y todo eso Como que no Y pues las fotos Que tomé Son así Como que Más o menos Pero Ahora ya ves Con los teléfonos Ya prácticamente Ya son inteligentes Que te seleccionan La escena Y que todo Todo más automático Pero pues aún así No me salen así Como fotos Profesionales Como que También la tecnología Nos está De una u otra Manera Como invadiendo Pues sí ¿No creen? Invadiendo Es que Bueno Pues sí Un poco Pero Pues es como todo Tiene que ir avanzando Todo esto Poco a poco Por ejemplo A mí me gustaba Mucho Lo de la Todos los reflex O todo lo Que tenías que estar así Este ¿Cómo se dice? A veces me fue la palabra ¿Lo analógico? Lo analógico Me gustaba muchísimo eso Cuando empecé con lo de la fotografía Empezamos con la fotografía Pues a mí me encantaba Pero Ya después Cuando llegó lo digital Pues así de Ya no tienes que hacer Lo analógico Sino lo digital Y a mí por ejemplo Me fascinan Me fascinan los filtros Me fascinan Las fotografías En blanco y negro Las amo No sé Como que expresan Otro tipo de Sentimiento No sé Sí A mí lo que me gusta De la fotografía Es La parte de la edición Porque Todas mis fotos Yo las edito No quedan buenas Tan bien editadas Pero pues Hago mi intento Y así como me gustan Así como me quedan Me gusta mucho De hecho Les comparto Esta A ver A ver A ver Pues aquí tengo tu Instagram Si quieres puedo mostrarlo No sé si Esta Me gustó mucho Es de una pareja El día de muertos Ah sí Padre Está muy padre Aquí ya la estamos viendo Es grande Sí Y también esta Toda esa yo Toda la edición Yo la hice Y es lo que más me gusta De la fotografía La parte de la edición Y Esta Me Bueno Pásense por mi Instagram Y verán todas No tiene mucho Que empeche muy bien De De fotógrafo Porque Si verán Las antiguas son Algo Feas Pero pues Se hace el intento ¿No? Con lo que se tiene Porque pues yo Desde cuando quiero una cámara Y todo lo hago con el celular Y pues Así no Pues de hecho está bien ¿No? Porque pues se va viendo Tu evolución ¿No? De las primeras fotos Que se ven mal A las fotos Ya de ahora que se ve mejor Se ve la La evolución Y la dedicación También Se Se nota Pues bueno Yo no tengo Este Bueno Tengo Instagram Me pueden seguir con Cesare CSS Yo tengo Un Book De fotografía Está en Flickr A ver No tengo Todavía no he subido Muchas fotos De la mayoría De los trabajos Que he tenido Realmente pues A ver Voy a compartir Algunas A ver A ver Estoy buscando Tu Tu Instagram Pero ¿Cómo es? César C S Mi Instagram Es Ah no Mi Instagram Es Cesare Cesare C creo O Espera Ajá C de casa H E S A R E C S Tiene Pero ahí tengo más fotos Ah privadas Porque Aquí me sale que te cuento Es privada A ver Mándame Que acepto Pero por ejemplo Casi en En mi Instagram Pues casi no tengo Fotos de Bueno veo Tengo más personales Que del trabajo Ok Que del que me gusta Pero pues Tengo en mi Flickr Vamos a ver Ajá En Flickr Tengo varias Tales Compartú Ok Por ejemplo Hay unas fotos Que más me gustan Que he tomado De mis trabajos O de mis proyectos Que he tenido Realmente Mira Pues realmente Pues he trabajado De todo un poco Pues así como Que me gusta más Publicarlo aquí Porque me dicen Siempre me pedían Así de No es que no me gustan Tus Es que necesitamos Un book tuyo Y que quién sabe Y así de Y bueno Ah mira Aquí salgo yo Me gusta igual Fotografiar Así Personas Ok Realmente de los Trabajos que he tenido Día con día Perfecto Entonces voy a Igual Realmente pues Sí he trabajado Aquí en la Cámara De Diputados Que fui A unos logos Que he hecho De la asociación Cuando Pues es que he hecho De todo un poco Y pues realmente Fotografiar Ah esta me encantó Esta foto A ver si se puede ver Se ve muy padre Bueno Me acerqué mucho No sé si la ven Sí a ver Espérame Ponla Ahí está ya Ya la vemos Es de una quinceañera ¿No? Me gustó mucho Porque bueno No Fue Ella es mi sobrina Y él es mi primo Realmente pues fue Este Fue su primera comunión Ah ya Obviamente Este Iban en una camioneta Así como si fuera Como quinceañera ¿No? Pero me gustó mucho La foto porque Las nubes se ven Muy claritas Se ven muy padre El fondo Me gustó bastante La iluminación También me gustó bastante Le arreglé un poquito La iluminación Pero me gustó bastante Y dije bueno Pues se ve súper Esta foto Y me encantó Pero sí igual Este he tenido más Más fotos Pero pues sí Este Ya vieron Ah bueno Les enseño mi Instagram A ver Aquí estoy Mi Instagram Vamos vamos No me falles Instagram Por los que me quieran seguir Este es mi Instagram Realmente pues sí Tengo más personales Que Mil por ciento Guapo Chuponcito Realmente pues igual Este Tengo más personales Esta es de una locutora De alfa Bueno Este es un grupo de ska Que me gusta Me gusta mucho el ska Igual estas son Una cantante de ska Realmente pues igual Pueden entrar Con todo gusto Las aceptaré Ya bueno Y tú Carlita Nos puedes compartir Alguna Yo ahorita Yo ahorita en el dispositivo En el que estoy conectado No tengo nada De De mis fotografías Pero igual me encuentran En Instagram Como Carlitla Por si gustan Seguirme Ahí estoy Los aceptaré Puedo 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 enseñar Tu Instagram Carlita Sí Sí para A ver Para que Para que se vean Como Carlitla Sí 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 Es buena idea Bueno Encontré una Carlitla Pero creo que no Esa no eres tú A ver Se los comparto A ver Se los comparto Permitan Aquí está Ah no No Esa no es No no es esta A ver Pues bueno Ya hemos visto Creo que nos hemos mantenido Activos Durante esta Esta cuarentena Que eso es como Comentaba César Que se ha hecho Varias cosas Este Yo por ejemplo Igual al principio Sí hice varias cosas Pero luego Como que dije Y ahora ya pasó Mucho tiempo ¿No? Así como que A lo mejor Los primeros tres meses Sí fueran soportables Es K K R Ah ya Es que Yo puse Carla Con K No es Carlitla Para que me sigan No es que no lo alcanzo a ver A ver Vamos a ver Lo que se vea Más grande aquí A ver si se ve Ah sí Aquí está A ver ya K R L I T L L Carlitla Es que ni siquiera Te sigo yo en Instagram Ah no Es que estoy en otra cuenta Ajá Cosplay Bueno ahí van a encontrar Puras fotografías Mías Prácticamente ¿Esa tú la tomaste? ¿Cuál? Sí Todas esas Las he tomado yo Oh qué cool Mira se ve padre este Ah sí Ah faltó A ver espérame Entonces vamos Espérame Vamos a volver a Retomar la grabación En Tres Dos Uno Bueno Bueno ya Estaba aquí El Facebook Ya Ahí está El Facebook Oiga El Instagram De Carlita Ahí la pueden seguir También Este Ahí pueden ver Sus fotos Ahí de 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 chica top model Qué lindo Josh Fotografías Por favor ¿Qué me haces? Las fotografías De que ya hablaban Acá De los edificios Y todo esto Y bueno Comenten ¿Qué les ha parecido Esta primer video De pláticas íntimas Del COVID? ¿Quieren que traiga Más gente invitada? ¿Quieren ustedes Participar? Dejen aquí Sus comentarios Aquí abajo Y pues No sé Que más Un comentario Que quieran decir Algo que quieran decir Que no salgan de casa Por favor Cuídense O si van a salir Usen tapabocas Usen tapabocas Nada más Vayan a los O salgan solamente A lo necesario Únicamente A lo necesario Exactamente Y si son de tela Recuerden que deben ser De tres capas Aquí adentro Tiene Ahí si tiene Sí Acá tiene El otro El El otro filtro Si lo ven Aquí azulito Ajá Está Sabes Ya se hace De tres capas Ya Ya se hace efectivo Claro Y no lo andan agarrando Como yo ahorita Y lavarlos Y lavarlos No importa Si sean De tela O de los otros Deben de lavarlos Lavarse las manos De los otros Y lavarse Eso me recuerda Que ya tengo que Lavarlos Y desinfectar Usen gel Antibacterial Y alcohol Por favor No se les olvide Exacto Exacto Ya ven Consejos Consejos se les dan Sí Sí Síganlos Y tomen mucha agua Chicos Tomen mucha agua Y que sea buena forma Nada de refresco Por favor Y nada de refresco Agua evian Hablando de refrescos Apenas Apenas Que fue Bueno ya nos estábamos Despidiendo Pero no importa ¿No? Que fue El martes El lunes Creo que no El martes No el lunes El lunes Precisamente Me trajeron Una coca De 600 Así de Qué rica coca Amigo Alfredo Gracias por la coca Gracias por la coca Pero si ya tenía yo Casi como 3 meses Sin tomar refresco Y dije Wow Y de hecho No me la tomé toda Me la tomé como que La mitad Y al otro día La otra mitad Porque si ya la sentía Así extremadamente dulce Es como el El efecto este De cuando te desintoxicas De la droga Y vuelves a A tomar droga Te vuelve a pegar más fuerte Prácticamente Así me pasó con la coca Así que Les fallé A los que Les había dicho Que no iba a tomar coca Pero bueno No importa No importa Por eso te rapaste Por eso te rapaste Porque ya no soporté La coca Dije Quiero coca Quiero coca Pero bueno chicos Ahí está Ahí están los instagrams El flicker Bueno Déjame 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 Poner tu instagram Porque no puse El instagram de César Para andar buscando Las chicas Ya le acepté Ya perfecto Perfecto César Entonces Debes de aparecer aquí ¿No? Bueno Chicos Se los dejo Igual en la descripción Les voy a dejar Los instagrams Para que los puedan Darle click Y ya No tengan ahí Estar copiando Porque Es muy feo Que nada más Se los pongan Ahí en la pantalla Si ya estamos En el En el En el 2020 En el siglo XXI En el siglo XXI Pues ya podríamos Poner El vínculo ¿No? Así que Pues bueno chicos Gracias por pasarse Suscríbanse otra vez Si no se han suscrito Suscríbanse al canal de COS También tiene COS un canal También se los dejo aquí abajo Ah también César Tiene un canal de YouTube También se los dejo aquí abajo Y Carlita no tiene Canal de YouTube Pero vamos a obligarla Que tenga canal de YouTube ¿No? Ok pronto Pronto grabaremos algo Es perfecto chicos Pues bueno Gracias por Por vernos Nos vemos Bye Chao Chao Bye Mucha agua chicos Bye Cuídense Chao Chao Chao